Hola, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo y tendré el placer de atenderlos esta noche. ¡Joder! Ánimo, carnal. El viernes, el cuerpo lo sabe. El otro día, un cliente vino a decirme que uno de mis maceros estuvo hablando de lo bonito que estaba sobre el ojo. Que no se te olvide tu lugar. ¿Y usted, señor? ¿Va a querer un whisky con su taco? ¿Para empezar? No me cuelgue, señorita. No, no, no. A ver, nada más de unos minutos, por favor. Quiere a ese joven. Como lo ven, lo tratan. ¡Cierra huevo! ¿Qué tal? Rodrigo Sada. Del Osada de Monterrey. ¿Por qué no tienes acento norteño, eh? Es que ya llevo muchos años viviendo en México. Pero siempre que voy de visita se me regresa. ¿No es la puerta que andabas buscando abrir? Sí, pero qué tal si esa misma puerta se me cierra porque soy mesero. ¿Qué pedo con la banda, güey? La banda es la banda, joven, ¿eh? Y arriba somos y en el camino andamos. Filosofía pura. Ancestral. Es un sensei. Senpai. ¿Cómo está mi amigo norteño, eh? Creo que no conocías a mi hija. Rodrigo Sada. Del Osada de Monterrey. Órale, esos son los mejores Sada, ¿no? ¿Cuántos días vas? Dos. Dos guayaberas chingonas. Sin invertirle, papi. Rodrigo, te estamos esperando. Vas al Acapulco de Luis Miguel. Uno de los hombres más ricos del mundo. Oye, güey. ¿Tu hermano todavía trabaja de chofer? Sí. Seguro. Ya están listos sus carruajes, eh. ¿Qué? ¿Nos vamos a graduar? Sí, va. ¡Sombre de reforma! Este güey tiene la lámpara de aladino y no se atreve a frotarla. Joven, frótale sin miedo, no importa lo que salga. Estamos listos para despegar. Por favor, abróchense sus cinturones. ¿Es tu primera vez? No te preocupes, no pasa nada. No. Así le dijeron a una tía, ya tiene seis hijos. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes.